Venga, póntelo. Ahí. Venga, ahí. Muy bien. Venga, uno. Ponte el otro. ¡Qué bonitos! ¡Qué bonitos! Venga, ponte el otro, hija. Ahí. Ahí. Venga. Eso es. Así, muy bien. Venga. Muy bien. Eso es. Venga. Vete a decir hola al tío. Corre. Ven. Y mira. No te veo. Ven para acá. Ahora se cayó. Se cayó. Ponte lo bien. Venga, espera, espera, Cris. Espera que ya va. Venga. Ahí. Ahí. Venga, muy bien. Sigue el cambio de baldos amarillos. Eso es. Así me gusta. Muy bien. Muy bien. Venga. Sí. Venga.